Para mí, desde que yo era pequeña, tenía algo diferente y uno no lo piensa mucho hasta que crecí más adulta y pude encontrar cosas diferentes de mí que hasta yo no entendía mi preferencia sexual y que no es lo común. Si no te aceptas, decir, esta es quien soy yo, encontrarme, tener una relación con una mujer y lo tienes que esconder y nunca puedes ser feliz. Y creo que eso es de donde más o menos nació mi depresión y siempre he estado en mi mente y que mi mamá me va a rechazar. Yo creo que eso fue lo número uno para mí, el rechazo de ella. Y poco a poco su estilo de vida me ha llevado a ser una mujer extremadamente libre. Me lleno de emoción cuando digo libre, porque es bonita esa palabra. ¿Alguna vez como Jackie Guerrido te dio miedo? Claro, uf, como Jackie Guerrido, la de la televisión, claro que sí, la que se enfrenta a millones de personas diariamente, a la que sabe que cuando va a abrir un Instagram va a ser criticada, también va a ser apoyada, a la que no sabes cómo el mundo va a ver. En un momento de mi vida, claro que me dio miedo, yo creo que todos los seres humanos de cierta forma u otra, a veces vivimos con mucho miedo. Pero ella es la que me ha hecho ver y entender y que no, que no es así, que los miedos se los pone uno mismo, no existen, no los veo, ¿dónde están? Pues al final de cuentas lo que sobresale siempre es el amor, ¿no? Podrías pensar 10.000 cosas, pasarán por tu cabeza 10.000 situaciones, pero finalmente el amor es el que sale de la mano. El que dice, y fíjate, insisto en que no me gusta esa palabra, preferencia sexual. Sexual, sí, claro. Porque eso implica como que yo decidí ser homosexual, ser bisexual, ser transgénero, nadie decide a quien desea. Exacto. Eso es algo que va caminando dentro de ti, que tiene diferentes razones, y por eso, qué lindo, Jackie, yo te felicito. Es duro, los padres sufren un duelo. Bueno, lo comentó. Claro, porque ya los padres pensamos que vamos a tener nietos, estamos pensando en nosotros. Por supuesto. Y tenemos que respetar lo que nuestros hijos están sintiendo, porque además sufren mucho. Porque ellos también dicen, le voy a fallar a mi papá, la sociedad, la carga que tiene encima una persona de minoría sexual es muy grande y necesita apoyo. Creo que cuando la gente le gusta poner títulos, y yo creo que para mí esta entrevista es una entrevista general para cualquier padre en el mundo. Porque todos, yo soy tío y yo como tío ya tengo unas expectativas para mis sobrinos, que no son lo que ellos van a ser. Entonces nosotros como tíos, como padres, siempre tenemos que dejar ir el sueño que tenemos para ellos. Y creo que esa es la lección que Jackie nos dio. Entonces, como Jackie tenía muchos sueños para su hija, lo que cree que ella es lo mejor para ella, pero la hija peleó, que no todos tenemos éxito con eso. Todos los hijos no tenemos éxito en ser nosotros mismos y no lo que nuestros padres quieren, que ese creo que es el reto. Es un proceso. Lo más importante es escucharlo. Y saber que te va a chocar, que te va a doler, que te va a dar duro. Entonces tú hablas eso, dices lo que siente. Pero lo más importante es que tu hijo sepa que tú le apoyas, que tú estás ahí para él. Porque esa es la función de ser papá. Yo quería que mi hija fuera psicóloga, ¿quién no? Y pensé que iba a ser psicóloga. Y resultó ser que es lo que yo soy en el fondo. Es productora. Yo produje teatro, yo produje todos mis shows en Santo Domingo. Yo fui nominada y gané el premio como productora de televisión. Y ella es productora de cine. Y mi locura es el cine. Entonces uno a veces piensa, es psicóloga. Sí, ella hizo algo que es lo que en el fondo a mí me gusta. Entonces a veces queremos empujar a los hijos. Y en la sexualidad sobre todo, señores, eso nadie lo define. Nadie. Además de acuerdo que nos comentabas antes, ahorita platicando contigo de Mari, que ella igual en esta entrevista no estaba... No, o sea, ok. Ha escrito un libro que es de quotes, o sea, el arte de la palabra. Entonces, de citas. Entonces, no está hablando de su vida. Estaba sentada como un artista que se está presentando. De acuerdo. Y me está hablando de su libro. Pero lo que pasa es que cuando empezamos la conversación, yo he leído el libro y yo le decía, a Dieni, esta es la historia de una chica que ha peleado por ser ella misma. Y diariamente en tu depresión escribías algo que te ayudara a salir. Muchas cosas. Ella hablaba mucho de no juzgarte, de dejar las cosas. Y yo le decía, o sea, ¿qué te estaba pasando? Entonces, creo que ella en un momento nos dijo parar las cámaras. Mira qué interesante está hecho. Parar las cámaras. Ella fue, yo le dije, a Dieni, yo no te voy a decir que digas algo que no quieres, pero te estoy diciendo, o sea, me estás hablando de un elefante rosa, pero no veo el elefante rosa. Entonces, ella naturalmente lo dijo y a mí lo que me gusta es que Jackie hace así. Como que se libera, ¿no? Se libera, porque yo hablé con Jackie y Jackie me dijo, yo estoy aquí para apoyarla, ella lo sabe.